Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Qué? La tira, la tira La tira, la tira Que gane, mejor streamer de CCO Uda Flajó Uda Tomó Uda Tomó Uda ¿Qué estamos haciendo? No sé, no sé Toma Uda No tengo bala No, no Dilo de Uda Arriba Uda No, amigo No, no, no Y el nuestro que ganó El pasado fue muy alevoso Ese estuvo mal Ese, a mi me dio vergüenza verlo Levantarme a decir gracias por darme un premio Por decir mol L Merced, Merced, Merced No, ¿quién es? La J Le gane, le gane Baldu Cuéntete, cuéntete Baldu Banco, banco y cabecinia Entra al Liga, entra al Liga, entra al Liga Ah, baldea No, Js es una mierda Js es una jungla, jungla Js es una jungla Js es una jungla, jungla Js es una jungla Js es una jungla Js es una jungla Js es una jungla La de K, no La de K, no Trolles, troll Tenés que jodla D La cuesta que el revolver rinde, pero la de K Mucho más Y este es muy cuerpo Js es una jungla 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 Sea gemla Más en el cel Puedes encargar la � Annex Asi me asurame Js es una jungla 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 Estaba en 10 Un poquito de CSGO Que bien que tienen armas eh Veamos que hará Tengo un clave, tengo un clave Voy a mirar rato Un clave, un clave Un clave, un clave Un clave, un clave Un clave, un clave 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 Cabellinha bolu Cabellinha como que nada Cabellinha Como que nada Cabellinha Yo sali pa'l lado cabellinha No es menos mal que no mori yo Mori el discapacitado este bolu El segundo me tiré flash en jungla El segundo me tiré flash en jungla No no pero el segundo me tiré flash en jungla Solo dos para salir Uno, otro para pagar Flash jungla Fueron a Flash jungla Dale L1 Flash jungla Flash jungla Otro para Silly Coladísimo el de L1 Uno más, uno más mujo creo Tiro otra poli Prey, te pega Tiro el de L2 No, es un N6 Me quedaron AHU ME MURI Que moleto es un N6 No se va a sacar No me quedo en paz No, 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 no Arriba Pipe Arriba Pipe está pegando ¿Qué hacen estos idiotas? Es terminado. Está acumulado, está acumulado. No dole que me maten así. Se me da de la cara en el coro. Oh, mirá vos. Siempre muera el bot. Estamos atacados. Estamos atacados. Lo vas atando como un tarab. Ah, igual lo que te puso. Corriendo para la izquierda. Estamos atacados. Dale. Dos. Tío L. Una liga. Se da FK. No tengo arma. No, mirá donde está. Doble, doble. L, L, L. L, L, L. Marca L, L. Orch, L. Marcado, Marcado se fue. Marcado se fue. Es un cagón. ¿Lo faqueamos? ¿Qué opinás del streamer del año? Se hubiera dado a gol o a matana. Ah, sí. Y mirá, ellos se botan entre ellos. Fores, Fores. Fores, Fores, Fores. Están habil, están habil. ¿Te vio? Fores, Fores, Fores. ¿Lo faqueamos? Sí, a mí sí. No, no. No pensé que estaba terrible. Sabes que es el... Liga, liga, boludo, liga. L, arena, arena, creo. Estoy parada. No sé si lo escuché, estoy loco. ¡Eh, boludo, boludo! Yo estaba de esquina clavando liga. Le pegué en el pie, le pegué en el pie. A mí yo lo escuché en arena, pero... Capaz estoy jugando. Arrea, arrea, arrea. Cómo no lo mato, amigo. Mátate, Cabeciña. Ah, ok. Puede haber otro más. Puede haber otro más. Le pegaste a ese. ¿Pueden plantar? Liga, liga, Jota. ¿Qué haces? La bomba de mierda. Ese humo que está... Que está por ahí. ¿Qué haces esquizofrénico, Marco? Me atrapa adelante. Dime que hace Jota, boludo, un poquito. Ojo, caverna, Jota. Ojo, caverna, caverna. Ojo, caverna, caverna. Oh, no, no, no. A ver, no, no, no. Ya, rollo, rollo. Ya rollo, rollo. Tiremos toda la lata para arriba. Dale. La mía acá en CT. Tiene mucha tesoreta. Tiene mucha tesoreta. Triple, 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 triple. Cabeciña, 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 cabeciña. Cabeciña default. Ah, pero cajeron. Cabeciña, una mug de triple. Una jungla, una jungla. No, la gana pegó a la gana. No, los reales son desastres. Si, si, si. Hay que hacer estas cosas, boludo. Hay que ir, plan. Oh, bro. No, mira como me dispara a Baldo. Mira como me dispara a Baldo. ¡HOLY! ¡Sii! Tengo plantas, plantas En la palda de ahí Vivo medio Esta es moque ¿La te paso? No veo Dame la fuente de río ¡Moleteviado en medio! 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 ¡Solo uno! ¡Diga uno! ¡Diga uno! ¡Pasa, rata, Uda! ¡Uda, Uda, Uda! Dame la de tope que tengo una sentida ¡Pasa! ¡No! ¡No se va a salir! ¡No! 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 ¡Ojo L! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde la sacaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasa de tu madre! ¡No, no! ¡Me da A, E, P, L! ¡Este! ¡Este la tenía! ¡Pasa de tu madre, P, L! ¡Hola se fue en medio! ¡Hala, salís y volvés a entrar! Pero porque Lucas se mató con mi Molly... ¡Papa! 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 ¡Papa, salís y volvés a entrar! No pasa nada, no pasa nada, ola de tranquilo Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí Es como la dentro fase No veo, fueron ustedes Arena, arena, arena No, se subió Eh, amigo, ganemos rápido No sé, boludo, nos podemos limpiar este lobby de mierda 7-1, 7-1 ¿Puedes plantar? Está complicadísimo plantar, eh 7-1, 7-1 Otro más, otro más, otro más Y lío Fungo la guarda, lío, fungo la Se abrió, se abrió, cañita, cañita, cañita Cayó, boludo Esa es la pared, amigo ¿Qué hace APL, boludo? ¡Nay, Luka! ¡Vamos chicos, vamos! ¡A por el viaje! ¿Sabés qué, Baldu? ¿La máquina vieron? ¿Vieron con la que agarran los muñecos que nunca los podés agarrar las máquinas que están en la calle? ¡Vamos, otro! No hay 4, yo tuve que deslopiar Estaba a distraído No, no, no No, no, no Hice una catástrofe, empezaron a caer todas mal después de la mina Market 1, Baldu L, L, L Fores, Fores No se escondió toda la roja Fuerte, fuerte de mercado Fuerte de mercado, fuerte de mercado ¿Quién? ¿Eh? No sabía que estaba ahí Plantá, plantá Marcos Para mí no es plantar Marcos No, no es plantar La de la agondola Deja lo que planta y tirá la mojita Vamos a JV Vení JV Vení JV L SNAA Toma JV Toma JV Toma JV Vamos a ver Voy a entrar Y FIRE FIRE Y FIRE 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 te deja la cabeza de criticado amigoooo iba elристol y todo es ciego pero fue justo el otro DJ ¡que mal que dispara! si yo hay que tampear aca la parto cele ¡No! ¡Me mato! ¡Rata! ¡Lo vi! ¡Está perdido! ¡Ese loco! ¡Me pegada! ¡Está caberra! ¡Está caberra! ¡Ah! ¡Está en uno! ¡Se mete para defa! ¡Lo mando corriendo para delante! ¡Miren! ¡Qué malo que es! Me fearon, boludo Un poquito ¡Esta que se va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se me traba acá! ¡No me puedo mover de acá! ¡Lo pongo! ¡Lo pongo a la hora de piquear! ¡Mira! 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 ¡Pique al día! ¡No veo! ¡El es mío! ¡No! ¡Pique a Buda! ¡Es temabólico! ¡Mira! 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 ¡Rata! ¡Rata! ¿Qué? ¡Está rota de nuevo la crisis amigos! ¡Hala! ¡Está muy rota boludo! ¡Volvió a hacerlo antes! Esa es mentira no es con Spector Voy a plantar a B amigo Plantados amigos, yo es Quilombo No, esta aca tambien, blu el de A Soy Funda, se murió Los dos Jota, Cabeciña se va, que hace? Cabeciña y el otro a Market El Clutch de Funda Que haces Jota, te vas a ver a mi? Te ve? Jala, 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 jala Jala, jala, jala Eh? No estoy escuchando, no estoy escuchando No estoy escuchando, no estoy escuchando Cuidado izquierda Lo que tardas en... Veado Estaba haciendo dos cosas a la vez, perdon Jota, ponete Jota, desconfiguraciones No me estamos todo desmuda una a la otra Por favor, por favor Si, a ver pa No A ese no le puedo caer No, 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 no Es el unico que me mate fue cuando me dispararon a cachi Imaginate, como me metí fue Se pasaba, boludo Eddy, porro, me venís a disparar a la cachi No lo vi, no lo vi, no lo vi Ah, las pistolas no puedo disparar Que onda, puta Ah, medio, gorda, gorda Acá está Oh, me siento Falas No, quiero un eco Uy, hay dipe Mmm, hay dipe porcina Eh Ahora, caeran cavernas Eh, pues, están esperando a ver creo No? Uno más, falasio, falasio, falasio No sale, está mukeado No, ahora que no Uno más cavernas, uno más cavernas Cavernas, cavernas, cavernas Uno rata, uno rata Que magole, que guayas unicera, está lo queando Ja, no lo pego Una ropa El magole, lo ganó, es el magole Ooooo Ooooooooo Ah, casi Se desmagió, no me dio Ooooo Y nos desmagiamos Bueno, me fui yo sin querer Che, boludo dale Lo ganamolo, lo ganamolo Lo ganamos Y hay que ganarlo, si Vamos, vamos ¡No! 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 ¡Arriba otro mas! ¡Wow! ¡Mark Spector! Pasando. Estoy llegando, si no mueren ¡Ah no! ¡Parece! ¡Parece! Un tiro de acá Dale man, está en uno Te la termina ganando Pero si miraba para acá No, 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 Dios mío Los Pampers ¡No! La jugué a ganarla, boludo No había que dejar, no había que dejar KDJ, boludo, pará Está re troll ¡No! ¡Parece medio! ¡No! ¡Me estás trolleando, flaco! ¡Carrete, carrete! Deja pasar, amigo No se movía ninguno ¡Parece medio, va! Rata, 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 rata creo Liga, liga, liga ¡Mata una basura inmunda! Ah, la que jugamos con Marcos ¿Cómo trollea, amigo? Este loco Lo que plasheamos con Marcos Lo que plasheamos con Marcos Esos, mandale a esos MSL Sí, 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 sí Toma, jala, toma vos Vamos a montar con esta Ah, mire puta como lo hace Cuando yo lo mueves Lo hace peso, a ver, boni ¡Parece! ¡Marcos! ¡Parece! ¡Mata todos! ¡Marcos también, Marcos también se calentó! ¡Marcos también se calentó! ¡Mata todos!